Martín Valiente Dirige Luis Salazar Y ya con ustedes un nuevo capítulo de Martín Valiente, el ahijado de la muerte Escucha bien, comandante Mocho Quiero que vuelvas a Santa Rosa Y me le hagas una visita de cortesía A la familia Valiente Y me los desaparezcas para siempre No quiero que ni uno solo quede con vida Ni siquiera esa linda fierecilla llamada Barbarita, hermano Gracias por recordarme la Cleopatra Mi querida hermanita No hay de qué, querido hermanito Bien Ya has oído, Mocho Barrabás Vuelve a Santa Rosa Liquida a los viejos Y me traes vivita y coleando a la linda Barbarita ¿Me has entendido? Sí, mi amo y señor Volveré a Santa Rosa Y le traeré vivita y coleando A esa mujercita adorable que se llama Barbarita Valiente Eso, eso es, Mocho Barrabás Eso es ¡Qué hermano tan terrible tengo! ¡Te le escapaste al diablo, hermanito! ¡Doctor Moreno! ¡Doctor Moreno! ¡Doctor Moreno! Vi a mi pobre vieja y a mi padre tintos en sangre Y a mi hermana Barbarita correr como una loca Perseguida por ese chacal sangriento de Aureliano Boves ¡Cálvate, muchachos! ¡Oh, Dios mío! ¡No te pongas así que te puede hacer daño! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese sueño fue un aviso, doctor Moreno! Mis padres y mi hermana Barbarita están en peligro ¡Tengo que ir a ayudarlos! Pero estás loco, muchachos Tú todavía no puedes andar con muchos brincos Yo no puedo seguir aquí escondido En esta cueva, doctor Moreno Comiendo y durmiendo Mientras los seres que más quiero en la vida Están solos y desamparados Ni siquiera sé qué ha sido de ellos, doctor Tranquilízate, Martín Tranquilízate Es que yo necesito saber qué ha sido de los míos, doctor No puedo seguir en esta incertidumbre No soporto más la angustia de no saber Te comprendo, hijo Te comprendo Y voy a tratar de solucionar ese problema ¡Frijolito! ¡Frijolito, ven acá! Aquí llega Frijolito El negrito me informa Tío que un avión de propulsión a chorro ¿Para qué soy bueno? Necesito que me hagas un gran favor Lo que usted diga, mi doctorcito Lo que usted diga Su boca es la medida Te pido que vayas esta misma noche al pueblo de Santa Rosa Este... Mire, doctorcito ¿Sabe una cosa? Yo tengo que dile un momentico allá afuera A ver si todas las gallinitas ya se acostaron en su gallinero No seas cobarde, Frijolito No, yo seré cobarde Pero no gafo Los campesinitos de Santa Rosa Que me conocen muy bien Saben que yo les robo sus pollos Y los huevos a sus gallinitas Y si me agarran y me linchan No, doctorcito Mire, pídame lo que quieran Menos eso Frijolito, por favor Lo único que quiero saber es que has sido de mis padres y de mi hermana Frijolito, hazlo por mí, ¿vale? Tú eres un negrito del color de la noche Y nadie podrá verte en la oscuridad Frijolito, no me digas que no, ¿vale? Caramba, no juegues Ay, no me miras así Con esos ojos de azul están abiertos Bueno, sí, hombre, sí voy, sí voy Gracias, Frijolito, gracias, ¿vale? Ya sabía yo que podía contar contigo Porque tú eres un negrito bueno y valeroso Bueno, ya está Ya va, te levante Que ya voy saliendo para Santa Rosa Hacer las veces de Dittic TV Voy que quemo, pues Oh, gracias, San Martín de Porres Gracias Gracias por ser tan bueno y tan piadoso conmigo Y gracias a usted, doctor Moreno A mí no tienes que darme las gracias por nada, muchacho Yo, yo solo soy un pobre viejo loco, borracho y fastidioso Usted es un gran hombre, doctor Moreno Y yo le tengo mucho cariño En mi pecho guardo odio y rencor Para los asesinos y bandoleros Que humillan y maltratan a los seres indefensos Pero también hay amor para los seres que como usted Y como una hermosa muchacha que conocí en el calabozo de esa maldita fortaleza Nos tiende en su mano amiga Y nos ayudan arriesgando sus propias vidas Muchacho Martín Qué buenos sentimientos tienes en ese corazón Déjame abrazarte Así Viejo Viejo Corre Morrocoisito, corre Morrocoisito Tenemos que llegar antes de medianoche a Santa Rosa Para averiguar todo y estar de regreso en la colina de los muertos Antes de que amanezca Morrocoisito ¡Epa! ¡Ay Morrocoisito! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te paras? ¡Epa! ¿Pero por dónde vas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós Coroto, Morrocoisito! ¡Je, je! Miren que venir a meterte de pata y cabeza en esta laguna ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya sé! Es que tú tienes sed, ¿verdad? ¡Je, je, je! Bueno, si no es preciso que me lo digas Yo también tengo sed, chico ¡Je, je! Y entonces ahora voy a meter mi cabecita de pimienta en el agua ¡Así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Sabrosa y fresca que está el agua ¡Ja, ja! Menos mal que aquí a Santa Rosa No ha llegado la nueva tarifa del himno Y él todavía no impuesto los impuestos al agüita Porque si no... ¡Ay! Pero mira Morrocoisito Métete tú también en el agua Porque te sale bañarte también, ¿vale? Por las barbas y los bigototes del doctorcito ¿Pero qué le pasa a mi pura sangre, ah? ¡Cierto, negro serrapatroso! ¿Eh? Si te mueves te dejo seco de un plomazo ¡Madre mía! ¡Santo el negrito bembone! ¡Un águila negra! ¡Un águila negra! Tiene razón el negrito fricolito Entre las sombras de la noche surge todo vestido de negro de la cabeza a los pies El águila negra Lucrecio Apuntándole con un mortífero fusil directamente a la cabeza ¡Mira! ¡Mira, negrito! ¿Ah? ¡Dalde esa laguna que tú no eres ningún pato! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Seguira mi gordote! ¿Qué digo mi samurote? ¿De qué digo mi águila negra? Mira, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Pues bueno, yo soy... Bueno, pues que vengo allá de Jote y voy para allá de Jote también Mira, dime, ¿qué cargas tú en tu caballo? Nada, mi comandante gordo, que yo digo mi águila negra, naísta ¡Mira, reba! Solamente una botellita de whisky con trabando que le llevo a mi abuelita justa A ella le encanta echarse los palitos ¡Ah, bueno! Entonces déjame revisar la montura de tu caballo ¿Quiere que yo lo ayude mi coronel gordote águila negra? ¡Que no te muevas, negrito charlatán y hablador! Porque ya tú sabes... ¿Qué es esto, caballo charlatán y relinchón? ¡Ajá! ¡Ya está! ¿Esta es la botella? Este, bueno, sí, yo creo que esa es la botella Este, no ve lo que dice la etiqueta, pues ¡Maldición! No, si está muy oscuro Pero déjame ver Ajá, ya veo la etiqueta ¡Ja, ja! Es muy bonita, negro andraoso Pero lástima que yo no sé leer Ah, pues entonces haga lo que quiera conmigo, mi general gordote águila negra Pero no se vaya a tomar el whisky, por favor Porque esa es mi abuelita justa Mire que después ella va a creer que ahí fui yo Y me va a matar a parado ¡Tú te callas, desgraciado, techo de venir! ¿Qué? ¡Cállate! Un águila negra como yo tiene derecho a todo el Santa Rosa Ya lo sabes ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, abrió la botellita! ¡Mire, mi comandante gordote que me va a matar a mi abuelita! ¡Júntate! ¡Ahora me voy a pegar tremendo palos y tremendo guamazo! ¡Pero mira que el señor! ¡Y tú te callas, rollo chévere! ¿Ah? ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Qué bueno este, chévere, chapul! ¡Mire, mi, mi, mi águila negrota! Este, no sé qué otro palo, mi honorable águila negra Que mi abuelita justa me está esperando el Santa Rosa ¡Mire, Santa Rosa! ¡Ah! ¡Huevo ese! ¡Me gusta, me gusta! ¡Caramba, sí, muchísimo! ¡Ah! A tu abuela gusta si le gusta darse vida, ¿eh? ¡Je, je, je! ¡Listo! ¿Ah? Y si quieres arranca, negro, porque yo también voy para Santa Rosa ¡Ah, sí! ¡Ah, entonces me da la colita a mi extinguido águila negra! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero apúrate! Que voy a ver morir a unos sucios campesinos Arnestina y Crisanto Valiente ¡Ah! Ese par de viejos que han sido condenados por nuestro amo y señor Aureliano Bobes Pero lo que le espera a la muchacha, a la tal barbarita ¡Es tremendo! ¡Ah! ¿Qué me pasa? ¡Mi barriga! ¿Qué le pasa a su barriga? ¡Me arde mi barriguita! ¡La barrigosa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! El águila negra secuaz de Aureliano Bobes Se lleva las manos a la barriga porque le ardía mucho y emitiendo un estertor de agonía caen redondo al suelo para no volver a levantarse ¡Ay, papá! ¡Lo menos que pensaba yo era esto! ¡Conseguime una pistoleta y un fusil de estos nuevecitos! ¡Ipa! ¡Je, je, je, je! ¡Lo menos que me dan por cada uno de estos bichos son dos marrones! ¡Je, je, je! ¡Ay, qué es el que los miriñacos raros que prepara el doctorcito! ¡Son un cañonazo, pues! ¡Je, je, je, je! El vivo se echó tres palos y listo muerto el perro se acabó la rabia ¡Je, je, je, je! ¡Ay, Dios mío! Y ahora que me arricuerdo tengo que salir como un tiro para Santa Rosa ¡Vamos, rocorcito! ¡Morrocoicito, ven acá! ¡Je, je, je! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Uy, ya, los morrocoicitos! Tenemos que llegar a tiempo a Santa Rosa para avisarle a los papás de Martín que los van a matar ¡Uy, ya, los caballitos! ¡Y pa' arriba, morrocoicito! ¡Arriba! Ya son más de las once de la noche en Santa Rosa cuando el satánico Mocho Barrabás con su grotesca pata de palo brindando en el aire dibuja en la duna llanera su figura larga y seca como una mata de coco seguido por un grupo de feroces águilas negras entre los cuales se distingue la gigantesca mole del negro guatuz importado del África llamado Bongo su cabeza pelada como una bola de billar brilla siniestramente a la luz de la luna todos van armados como para una guerra a cumplir la sangrienta orden del tirano Aureliano Boves ¡Bonga, patros y bongas! ¿Haltás mucho para llegar, mocho, mochongo? ¡No, no mucho, negro bongó! En diez minutos más o menos estaremos en Santa Rosa ¡Y la visión es la misma que nos dijeron en la portalesa, comandante! ¡Eh! ¡Hay que echárselo al pico a todos, menos a la muchachita! ¡Ah, esta es un regalo para el gran jefe! ¡Se la llevaremos a nuestro amo y señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Baja el galope! ¡Mis valientes águilas negras! ¡Tenemos que llegar a Santa Rosa! ¡Aurel! 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 ¿Eh? Pero, pero ¿quién es este negrito? ¿Quién soy? ¡No importa! Llámeme frigolito como a todo el mundo ¡Pero rápido! ¡Corran! ¡Huelen pues! ¡En machete! ¡Pero qué es lo que pasa! ¿Por qué nos dice eso? ¡Porque los van a matar! ¡Los van a matar! ¡El negrito está loco o arrebatado! ¡Se habrá fumado o bebido algo! ¡Eh! ¡Mira, negrito cucurucero! ¿Quién nos va a matar? ¡Los bandidos águilas negras! ¡Los águilas negras! ¡Ay, Dios mío! ¡Ave María, parísima! ¡Qué pecado original que se viva! ¡Susaría José! Bueno, pues, pero usted como que no piensa más que en rezar el rosario en familia a esta hora ¡Que salga y corriendo les digo que huele! ¿Y cómo sabemos que es verdad lo que usted dice, muchachita? ¡Ay, misia! Yo me voy a arrodillar a Juro para que me lo crea ¿Pero adónde podremos huir que esos bandidos no nos encuentren? ¡Sí, Frijolito, adónde, adónde! ¡Ay, San Martín de Porres! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a psiquitrigal, pues! La angustia y la confusión se han apoderado de toda la familia valiente Todos van de un lado a otro alborotando como las gallinas cuando ponen un huevo Y mientras tanto, en un cerro que está como a dos kilómetros de la casa Los feroces y sanguinarios águilas negras, como fantasmas en la noche, comienzan a aparecer ¡Hunga, tanga! ¡Tanga! ¡Cuatro, cinco, go! ¡Allá está el sol, palestra! ¡Allá está! ¡Ya lo saben, mis valientes águilas negras! ¡Tienen licencia para matar a los dos puretos! ¡Macho! ¡Esos cruzarán el páramo de Capine y sin mojarse! ¡Pero a las muchachas me la dejan tietecita! ¡No me le toquen ni un solo pelito! ¡A esa la quiero viva! ¿Están listos? ¡Listos! ¡Macho, mochongo! ¡Estamos, macalitos! ¡Macho, barrabás! ¡Entonces, Alga López, mis valientes águilas negras! ¡Alga López, por Aureliano Bobel! ¡Aureliano Bobel! ¡Alga López! Ven, ven por aquí, Martín, con cuidado. Este camino, la colina de los muertos, solo lo conozco yo. Bueno, pero... ¿A dónde me lleva usted a medianoche, doctor? ¿A dónde? Quiero que conozcas a Relámpago. ¿Relámpago? ¿Y quién es Relámpago? Espérate, muchacho, ten calma, ya vamos a llegar. Ten cuidado con esas ramas que tienen espinas. Agállate al pasar. Y sígueme. Sígueme, que ya estamos llenando. En la oscuridad de la medianoche, hemos regresado rápidamente a la escalofriante colina de los muertos entero. Los aullidos de los lobos resuenan en los oídos como jejidos de almas que vagan sin hallar el descanso eterno. Y abriéndose paso por entre aquella enmarañada selva, el misterioso doctor Moreno guía hacia un parácter desconocido, al convalesciente Martín Valiente. Y de pronto... Allí lo tienes, Martín. ¿Eh? Ese es Relámpago. San Martín de Porres. Ese es Relámpago, doctor Moreno. Ese es Relámpago. En un inmenso corral hecho entre dos cerros de la pavorosa colina de los muertos en pena, acaba de aparecer majestuoso y hermoso, como venido de otro mundo, un caballo de pura sangre, vistoso y alegre. ¡Qué caballo tan lindo, doctor Moreno! Es blanco, muy blanco, como el color de la leche recién ordeñada. Y sus crines airosas y su larga cola parecen la espuma que reverbera. Ese caballo, Martín, lo he criado para ti. Nadie más sabe de su existencia. Solamente yo. Y ahora tú. Pero hay algo que me confunde en todo esto, doctor Moreno. Usted habla, doctor, como si me conociera de toda la vida. Como si me hubiera estado esperando. No entiendo. No trates de entender a este viejo loco y borracho, muchacho. No me hagas caso. Y vamos a acercarnos a Relámpago. Ven, ven, muchacho. Mira, mira, Martín. Nos ha visto. Nos ha visto. Y ahora se pala en dos patas, doctor. Y comienza a correr hacia acá. Hacia la cerca. Se va a matar, doctor Moreno. Es imposible que salte esa cerca tan alta. Espera, muchacho, espera. Todavía no te imaginas siquiera de lo que es capaz ese caballo. ¡Míralo! ¡Brinco! ¡Brinco de salir a la cerca fácilmente, doctor! Ese caballo es maravilloso, doctor. Hidno de un hombre como tú, muchacho. Ya. Ya está aquí. Ve, Relámpago. Quiero que conozcas a tu amo. ¡Salúdalo! ¡Relámpago, caballito! Eres fabuloso, Relámpago. Eres... ¡Oh, Relámpago, Relámpago! Desde hoy, ¿vale? Seremos grandes amigos. ¡Claro que sí, grandes amigos! ¿Te gusta tu caballo, Martín Valiente? Pues sí, doctor Moreno. Y desde hoy, Relámpago será mi caballo. El caballo de Martín Valiente. ¡Brinco! Sobre Relámpago recorreré los valles y los granos de Santa Rosa, veloz como el viento. No hay otro caballo en toda la región que se le iguale siquiera. Es tan rápido como una bala de cañón. No aguanto más, doctor Moreno. Voy a montar ese caballo. Voy a montar a Relámpago. ¡Asto! ¿Eh? ¡Aquí eres, hermano! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, no! Es... Es Macario Guanipa y sus guerrilleros. ¡Esto sucio que tiene! ¡No te muevas o te meto un plomazo! No tengo nada en contra de ustedes. Así es que les digo que me dejen tranquilo. A los dos, al doctor Moreno y a mí. ¡Claro que los voy a dejar tranquilos! ¡Tranquilos estos! ¡Porque los voy a matar! ¡No! ¡Así! ¿Qué va a suceder ahora cuando el diabólico guerrillero Macario Guanipa ha descargado su revólver contra el doctor Moreno y el apuesto Martín Valiente? ¿Morirá el joven médico recién graduado ahora que acaba de conocer al fabuloso caballo llamado Relámpago? ¿Y qué ha pasado en la humilde casita de la familia Valiente cuando la horda de feroces águilas negras, comandada por el sanguinario Mocho Barrabás, se les viene encima para acabar con ellos? ¡No se pierda uno solo de estos emocionantes capítulos! ¡Porque ahora viene algo sensacional en las aventuras de Martín Valiente, el ahijado de la muerte! Intervinieron en el capítulo de hoy Alberto Marín, Lolita Álvarez, Hugo de Gani, Arquímenes Rivero, Enrique Benchimol, Alexis Escames, Armando Hernández Vera, Julio Capote, Humberto Tancredi, Mario Santa Cruz, Esperanza Magás, Milagros del Valle, Rafael Briseño y Juan Iturbide. Musicalización y montaje Vicente Enrique Malpica, Efectos de estudio Alexis Escames y César Gruber, narrador Luis López Puente. Por hoy termina nuestro programa de acción y aventura. ¡Martín Valiente, el ahijado de la muerte! ¡Vamos! Los esperamos siempre a la misma hora de hoy para que escuchen este salvaje relato de pasiones. ¡La implacable vida del más intrépido y justiciero de los héroes! ¡Martín Valiente, el ahijado de la muerte! ¡Presentamos para ustedes Deberiano Rodríguez Aguilera y Alexander Freitas Pulido!